María Esther Morales es diosa, fue integrante de la selección mayoral de San Juan Fabrino por treinta años. Durante su trayectoria como atleta fue jugadora en los primeros deportivos nacionales e internacionales, obteniendo seis generados ofensivos. Además llegó a ser campeona parte y nominada cinco veces como atleta del año. En 1909 travió una medalla de oro en los deportivos centroamericanos en Honduras. También participó en los deportivos centroamericanos en Panamá, donde alcanzó medalla de plata. En 1982 travió la participación en el quinto campeonato mundial de softball en China. Actualmente es parte del cuerpo técnico de la Federación Nicaragüense de Softball y manager de la selección profilita que ganó medalla de plata en los deportivos centroamericanos en Maragua dos milídeos a siete. Toda una vida que no me ha respeto de estar entre el agua y el transporte. Realmente siempre fue mi pasión. Correr, batear, era lo máximo para mí. Y saber que en un momento determinado un patazo mío, un correndío, un fil de romino, un lanzamiento mío podía darle honra, la gloria en un país, que era lo máximo. O sea, no pensaban que yo tenía que ser otra vida, porque para mí mi vida era su culpa. Ese es un problema. es un problema. es un problema. de la fama, entregada a la diploma. María Esther Morales viene acompañada de sus hermanas Brenda, Marbelena, Ana Carolina y Rosa Dilla y su hija Nicol. Matías de la Santa María Esther Morales, que era la conquista de la medalla de otros los nuevos separecados del Prociculado en 1912. Considerada la sana más grande de mi hijo, por el niño, y la historia de la directora de Nicaragua. Su grupo de presión de la época, los fueron los superamericanos de los mil seis, también ganaron los superamericanos de los mil mil novecientos ochenta y seis y se ha estado en el siglo de la época. Su hijo de poder llegar a la de la. María Esther, además, ha sido la inspiración y mojero a seguir de muchas jugadoras de Nicaragua, su último partido, que se ha cambiado yo idea, especialmente en un último partido, que se ha estado haciendo close en la ciudad. ¡Gracias! No existe nada. Se reunió como anelita, pero no en su pueblo. Madame Inleta de Fútbol, fue Llegaron a la final y ganando la final de un lado.